Voy, voy en busca del verbo que limpie mis dedos Voy, fabricándome un día de abril y fortunas Voy, voy sobrevolando tu sonrisa, dándole tiempo a la prisa Voy, voy en busca del verbo que limpie mis dedos Voy, voy con los brazos cansados y los ojos alertas Voy, voy buscando un sitio en esas almas, voy buscando la mañana Voy, voy por las balas certeras que se hunda en mi pecho Voy, voy reflejándome en un laberinto de espejos Voy, voy caminando manso por la hierba, masticando la miseria Voy, voy con la sombra liviana y el cuerpo contento Voy, voy disfrazando el reloj asesino del tiempo Voy, voy por entre las risas y las penas y los versos de un poema Voy, voy poniéndole un beso a mi partida y descanso a la fatiga Voy, voy porque la mañana que me espera vendrá de cualquier manera Voy ¡Gracias! Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Programa número 254 de Los Olvidados TV Algo de música, algo de teatro, algo de política y algo de literatura Está bien, ¿no? Ya lo dijo todo Un resumen prácticamente ¿Quiénes son tus invitados, Oscar? Y mis invitados, el diputado provincial Paco Garibaldi del Partido Socialista en el Frente Progresista Cívico y Social Vamos a hablar de algunos temas relacionados con otro tema que lo pongo como subjetividad Es decir, la editorial que yo denomino Que vamos a hablar de la famosa grieta Todos hablan de la grieta porque nos va a hablar Belvay de la grieta Por supuesto Bueno, así que ahí tenemos dos temas Y también tenemos una invitada Sale un libro Escondida De Alicia Vincenzini Así que, bueno, está invitada ella Para comentar Y está muy contenta y feliz con su libro Así que, bueno, la invité que venga Bien, nosotros, por mi lado, tengo dos obras de teatro Un reestreno, el de Japón Va a estar aquí Alberto Zarrulla contándonos sobre esta obra Y un estreno, Te quiero bajo tierra ¿A mí? No, pero cuidado si te lo amenacen No me amenacen Vienen Brian Bolsón y Karen Temperini Quienes son responsables desde distintos lugares de esta obra Que se va a estar presentando próximamente Y también nos visita Charlie, guitarrista de Infusión Camachuy Porque Infusión Camachuy junto a Jaunes Se va a estar presentando el viernes 30 Y antes quisimos estar aquí Muy bien Bueno, ahora simplemente como decimos siempre Va a estar bueno Va a estar bueno Así que, a disfrutar del programa Hoy tenemos subjetividades ¿De qué? Hablemos de la grieta ¿Qué nos separa del gobierno nacional? Porque esto de la grieta Según quien lo define Es a su conveniencia Bueno, yo voy a tratar de ser lo más imparcial posible Dentro de mis arbitrariedades Ya les digo Este plan ajusta a los productores regionales A las pymes A las cooperativas A las industrias Las conquistas de los trabajadores A los jubilados A los pensionados El gobierno ha generado un modelo de exclusión Y encima le suma un grave resentimiento Que descalifica a los sectores populares Digno de una aristocrática clase social Pero, ¿qué es la exclusión? ¿A qué consideramos exclusión? Exclusión del trabajo De los derechos laborales De las conquistas de muchos años Incluso empleados y profesionales Ahora son monotributistas Por decisión patronal Están excluidos, digamos De la relación de dependencia ¿Y a quién le quitan? A los sectores vulnerables Humildes A los pobres A los dependientes De la asistencia del Estado A los sectores más desfavorecidos Por el mercado De los derechos de las personas Con discapacidad Esto fue un ejemplo No fue un error Fue una decisión Después, ante la definición De la mayoría de la población Por no decir el 95% Que salió a decir Esto es una barbaridad Como a las madres de 7 hijos A la designación universal por hijo Los derechos de los pensionados Y los jubilados A los jubilados Le han quitado coberturas médicas Y de medicamento En el PAMI Con excusa Obviamente Todo Usted O en algún lugar En algún momento Comete errores O finge alguna cuestión Pero por un ejemplo No vamos a dejar 80.000 Pensiones En la nada A sectores que Realmente La necesitan Después Han desertado El financiamiento A la escuela pública Y a la universidad pública Eliminaron Eliminaron las paritarias nacionales Abandonaron los planes De innovación tecnológica Del regreso de los científicos El valor agregado Del conocimiento De los planes educativos De inclusión Como el PAM Conectar Igualdad O el plan Progresar Que es simple aporte De 60 o 70 pesos A chicos que Lo usaban Para comprar materiales De estudio Porque ustedes Yo a lo mejor Tenemos para comprarle Al hijo Al nieto Ahora hay mucha gente Que pasa hambre Y la única forma De llegar A algún lugar Es educándose Realmente No Por esto digo ¿Dónde están? ¿Dónde vivieron? Esta gente Que está gobernando El país Ahora tenemos Un terrible endeudamiento Externo Vergonzosa Timba financiera La Corte Suprema Cooptada Que favorece A los represores A los torturadores A los criminales Y a los violadores Esto fue dictaminar El 2x1 Realmente ¿Exclusión qué es? Es incrementar Grosseramente Los tarifazos De luz De gas De agua De GNC De nafta De productos alimenticios ¿Cuál es el objetivo? El único Que yo veo Al menos Con mis limitaciones Es incrementar La rentabilidad De las empresas Que representa Este gobierno En sus ministerios O en el juicio De su campaña electoral Si esto fuera poco Nos están amenazando Con más ajustes Luego de las elecciones Bueno Usted también va a tener Que elegir Decidirse Por elegir ¿No? Y esto ¿Cómo consiguieron Llegar al gobierno? Solamente Por el engaño Un modelo De comunicación Muy bien guionado Un relato De ficción Ideado por Durán Barba Y su equipo Sirvió para darle esperanza A la gente Porque no podían Decir en campaña Que iban a perjudicar Al 80% De la población Para hacerse más ricos ¿No? Esto si lo tienen claro ¿Ustedes recuerdan? Pobreza cero Nadie te va a robar Lo que conquistaste Nadie te va a quitar Tu trabajo Mentiras Mentiras Y algunas omisiones Transparencia de gestión El presidente Y siete ministros Están procesados ¿Alguien puede creerle Una palabra A Marcos Peña Jefe de gabinete Del gobierno De Cambiemos? Realmente El desgaste Que tuvo el gobierno Peronista Le facilitó la cosa Los hechos De corrupción Denunciado Y una brecha Generada Desde el poder Económico Concentrado Consiguieron el triunfo De esta propuesta Antipopular ¿Recuerdan a Menem Cuando dijo Si les decía Lo que iba a hacer No me votaban? Bueno Créalo Todo este daño Que hacen ¿Para qué? ¿O para quiénes? Para pagar los fondos buitres Para incrementar ganancias De las grandes empresas Cerealeras De energía Petroleras Mineras Autos de alta gama Entidades financieras Importadoras Ahora Para la mayoría Del país Ajustes Ajustes Y ajustes ¿Quiénes son los responsables Del regreso de Cristina? Ahora hubo un regreso de Cristina Y los responsables Centrales Son Macri Los CEOs Y los creadores De este modelo Desbastador Cristina Hoy es una realidad En provincia De Buenos Aires Después veremos Si no son de tu agrado De su agrado Del agrado De ustedes ¿Quiénes son los candidatos Del pasado gobierno Quirnerista? No los vote Hay muchas opciones Para demostrar Nuestro descontento Y nuestro rechazo A este gobierno nacional Y más aún En nuestra querida provincia De Santa Fe ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes son los candidatos? Mientras pensaba En las entrevistas de hoy Me daba cuenta Que en este año Estamos hablando De varios reestrenos Y eso está bueno Por eso Hoy invitamos A Alberto Zarrulla Porque se reestrena Japón Claro ¿Cómo estás Julia? Buenas tardes Muy bien Muy bien Esa es una buena noticia ¿No? Volver con una obra Claro Muy contentos Porque siempre está La posibilidad De volver a trabajar Sobre algo Que uno ya ha hecho Y la posibilidad De mejorarlo De volver a ofrecerlo O una comunidad O una comunidad teatral Que se extiende Así que sí Claro Es muy auspicioso Volver a presentar Un espectáculo Siempre pasa que Hay gente que no lo ha visto Exactamente Quienes en definitiva Vamos a invitar Más allá de que haya Quienes quieran volver a verlo Pero ¿De qué habla Japón? Te agradezco la pregunta Porque esto suele ser Algo que es bastante atractivo Me parece a mí Japón se basa en una noticia Escuchada alguna vez por mí Que soy el autor del texto Y también de la puesta en escena Bastante singular La noticia decía que en Japón Existía una empresa De actores japoneses Que prestaba un servicio Muy original Ese servicio consistía en Acudir a domicilios de ancianos Que vivían solos Y consolarlos En ese momento de la vida Que es la vejez ¿Cuál era ese consuelo? ¿En qué consistía ese servicio? En representarles Escenas privadas De la vida de esos viejos De manera que entonces Uno de estos viejos Abonados al servicio Podían reencontrarse Con un hijo que no veían Desde hacía 20 años Revivir una tarde de amor O volver a estar Con un amigo ¿Cómo se llevaba a cabo Este consuelo? Ficcionalizando Haciendo teatro Y mintiendo un ratito Sobre eso que la gente pedía Bien, sí, muy interesante La noticia se completaba Diciendo que con el tiempo Algunos de estos viejos Del servicio Se encariñaban tanto Con un actor Que cada vez que llamaban A la empresa Pedían por ese actor Mándeme al actor Huguito Claro Ya lo identificaron Con ese hijo Ese amigo Porque decían que con ese actor Ese momento de verdad Era más intenso Y terminaba Yendo a la contraprestación Se accedió por dinero Es decir Se pagaba Bien, y ya hablamos de actores ¿Quiénes son los actores Que lo interpretan? Bueno, estamos con Roberto Truco Marcos Martínez Y Oscar Kurtz Esos son los tres actores Que interpretan el espectáculo Bien Ahora lo que queda Simplemente es invitar Bueno Perfecto Estamos este Este sábado 21.30 En el foyer En el primer piso Del Centro Cultural Provincial La obra dura 50 minutos aproximadamente Allí en junio El 24 24.57 Bien Como decimos siempre A quienes vienen por obras Mucha Mert Y nos veremos Seguramente Bueno Yo les quiero agradecer Porque tanto vos Como En el caso de Oscar Son siempre De una enorme generosidad Y calidez Y uno se siente muy bien Y les agradezco mucho Bueno Gracias por el agradecimiento Por favor A ustedes A ustedes